No te pongas triste ni tampoco me resistes, te aconsejo yo Que tires pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo, llegó la primavera con el canto de los grillos Y traes regalos pa' tenernos consolados y distraídos No te pienses nada, solo vente a mi manada de bandidos Y llévate un cacharro, corre y no te quedes solo, llegó la primavera con regalos para todos Un ventilador fue el primer regalo, pa' que se quiten las nubes grises en los días malos Que se lleve la basura de los aires contaminados Pa' darle fresco a los animales, de los documentales Y a esos deportistas que van delante de un león La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Niña vente conmigo y toma, quema la goma Que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol Los niños me han en la calle, no les hace falta pañales Todo tan bonito que parece carnavales Destornillador y algunos pinceles Para la gente buena sin estudios ni papeles Que no exista el trabajo pa' los hombres y las mujeres Que todo el mundo tenga regalos, los más grandes y los más caros Que el arte de mi tierra siempre sea muy feliz La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Niña vente conmigo y toma, quema la goma Que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo Yo me despido ya, las muchachitas me vacilan con el sol Niña vente conmigo y toma, quema la goma Que suelta el aroma, pintemos el aire de negra paloma La primavera trompetera ya llegó con los olores de canela La primavera trompetera Las flores crecen hasta en el cielo La primavera trompetera Para los amigos que allí tenemos La primavera trompetera Tira pa'lante y quita las penas La primavera trompetera Garrapatas en la carretera La primavera trompetera Hay garrapatas en la carretera La primavera trompetera El garrapatas con toquetazo Un toquetazo de la garrapata Un toquetazo de la garrapata Un toquetazo de la garrapata